Al sur del estado de Guanajuato, en una zona de volcanes extintos hace miles de años, existe un lugar donde la leyenda se funde con la realidad. Un lugar de maravillas, seres extraordinarios y hechos, fuera de este mundo. Se trata del cráter de Rincón de Parangueo. Ubicado en el municipio de Valle de Santiago, en el área natural protegida de las Siete Luminarias, la cual es considerada un monumento natural por sus características especiales y es el único del estado de Guanajuato. Se trata de un lugar lleno de leyendas. En las cuevas de alrededor del cráter, se dice que entran y salen platillos voladores e incluso se habla de cavernas tan profundas que pueden transportar a las personas a otros lugares de la tierra. Para entrar al cráter de Rincón de Parangueo, hace falta pasar por un túnel subterráneo de varios cientos de metros de largo. Nadie sabe con qué fin se construyó, pero ahí está. En sus alrededores, se ha registrado el asombroso fenómeno de las verduras gigantes, evento documentado por cientos de medios de comunicación en los años 80 y 90 del siglo pasado, y que, se dice, está directamente relacionado con los seres de otros mundos que visitan los cráteres de esta zona, como el Rincón de Parangueo. Se trata además de un lugar excelente para visitar en familia, con actividades al aire libre y áreas para convivir y pasar un momento muy agradable en compañía de los seres queridos. Y sin duda, es un buen sitio para sacarse la foto del recuerdo en un particular paisaje, de esos que no se ven a diario. Es el cráter de Rincón de Parangueo, en Guanajuato, donde la fantasía se une con la realidad. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes y edición de Germán Sánchez, Héctor Almaguerro.